Es que el Odyssey depende mucho de cómo te lo hayas pasado. Depende mucho de lo que hayas elegido. Oye, me cago en tu puta madre, ¿vale? Así como... ¡Qué hijo de puta! Esas trampas. ¡Ey! Así que, viendo que esta gente parece que sepan hacer cuatro formas de historia... El Mirage, ¿qué decís? ¿Es una historia del saber, de venganza o de qué? A ver, sabiendo quién es el prota, yo creo que también que va a ser de venganza. Por cosas que sabemos del Valhalla. Es que el prota es uno de los principales en Valhalla. No sé, pero tiene pinta... No, esta gente sí que... Mira, le podremos decir muchas cosas. Pero a lo hecho pecho. Esta gente... Pilla... Pilla todo lo que ya han hecho. Y no se suelen cagar encima. Yo qué sé, por ejemplo. El traje de Doar Kenway se lo queda a su nieto. Conor. Y luego, más adelante, también puedes ver... Eh... Dónde vivió Edward Kenway. En el... En el... Creo que era Syndicate. Sigo sin sentirme como en casa. Por estar en Londres y tal. Aún me falta algo. ¿Cuánto dinero me vas a sangrar, hijo de puta? Ahí... Ay... ¿Cuánto dinero me va a hacer? ¿Cuánto dinero me va a hacer? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! A ver, yo aprendí por las malas que mis expectativas están lo más bajo posible. Nada me puede defraudar si ya de por sí no tengo expectativas. ¿Por dónde tengo que ir? Exacto, cuando las expectativas son bajas, todo va bien. No, pero yo qué sé, tío. Yo me acuerdo, cuando pasó Valhalla, yo tenía las expectativas por los cielos, literalmente, por los putísimos cielos. Y cuando... Cuando terminé, tío, dije... Es que no... ¿Sabes? ¿Sabes? Claro, sí. Muy bien. No, sí, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No va a tocar volver si o si, así que... No, no. 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 ¿Crees que puedo limpiar? No estoy seguro. ¡Beluda joroba tiene! Pero siempre se las apañan para removerle la conficia y eso me intriga. Debería ir a verlo pronto. Seguro que mis hombres lo comprenderán siempre que consigamos algún botín por el campo. Pondré rumbo a Tulum. Ranzo, Ranzo... La verdad. Ahora, ¿sabes de lo que me he dado cuenta, tío? Cuando vi a una señora joven caminando con sus pobres, ¡tú por arriba! Un montón de visitas Yo, o sea Se ha cogido cariño al El ruidito Yo creo que es el ruidito, ¿sabes? El que de repente es como Suena La gente Ahí es Ahí es Y no, y no, y no Y no, y no Y no, y no Y yo creo que es ¿Cómo estás esta mañana? Y no, y no Y no, y no ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Como hubiese gustado que el efecto este de utilizar las goleadoras para romper el mástil se hubiese mantenido del 3. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.